Ya ves Esa distancia que nos tiene separado No ha podido volar De mi mente tu recuerdo Y cada día que pasa extraño tus caricias Tus besos, tus palabras Eran la alegría de mi corazón Ya ves Esa distancia que nos tiene separado No ha podido volar De mi mente tu recuerdo Y cada día que pasa extraño tus caricias Tus besos, tus palabras Eran la alegría de mi corazón Hoy he vuelto a mirar Un retrato a mi bien Y me he puesto a pensar Que no puedo vivir Sin ti, mujer Sin ti, mujer Porque sufro al saber Que me quieres olvidar Cuando yo tanto te amé Mujer Hoy he vuelto a mirar Por retrato a mi bien Y me he puesto a pensar Que no puedo vivir Sin ti, mujer 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 Sin ti, mujer